Saber que no estás en mis labios, te amo a mí, te quiero ser Y trato, trato, tu amor me nací Y es malo saber que me quieres a mí Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir, vamos, sentir, amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero ver tu imponente He abrazado con las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia en saber que no está aquí Oh baby, voy a entrar, be doing this to me Me duele tanto saber que ya no eres para mí Quiero ser lindo porque sí, trate conmigo Para ti Me duele tanto saber que ya no eres para mí Te extraño Oh, 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 oh